Vamos a encontrar las coordenadas en donde estas dos líneas cruzan. Vamos a encontrar las coordenadas en donde estas dos líneas cruzan. Vamos a encontrar las coordenadas en donde estas dos líneas cruzan. Vamos a encontrar las coordenadas en donde estas dos líneas cruzan en donde estas dos líneas cruzan. Vamos a encontrar las coordenadas en donde estas dos líneas cruzan.